Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 31 de mayo despedimos ya este mes y encaramos un nuevo mes, el mes de junio que trae consigo las fiestas de San Antonio que empiezan este mismo viernes. Pero antes de la fiesta de San Antonio toca hablar del Día de Canarias que se celebró ayer en la localidad de Arguineguín con un pasacalle y también con una muestra de folclore. La de este martes 30 de mayo Día de Canarias ha sido una jornada marcada por la música y el baile tradicional del archipiélago en Mogán. Siendo protagonistas los niños y las niñas y también los jóvenes del municipio alumnado de las escuelas artísticas municipales así como las parrandas y agrupaciones de los diferentes barrios. La celebración comenzó poco después de las 11 de la mañana con un pasacalle encabezado por el alumnado de centros escolares del municipio que participan en el proyecto municipal Tradición. A través de este el profesorado de las escuelas artísticas de Mogán llevan a las aulas clases de timple y danza tradicional canaria. Siendo esta una forma de acercar e inculcar el folclore a los jóvenes moganeros y moganeras. Junto a estos alumnos y alumnas también acudieron en el pasacalle los pertenecientes al aula de folclore de las escuelas artísticas de Mogán e integrantes de diferentes agrupaciones y parrandas del municipio. Con salida a la plaza de las Marañuelas la comitiva fue atrayendo a residentes y visitantes a su paso por la avenida de la playa del mismo nombre y otras calles de la localidad marinera. El punto final fue la plaza Pérez Galdós donde hacia las 12 del mediodía dio comienzo una muestra de folclore. Esta vez el acto estuvo protagonizado por alumnado del aula de folclore de las escuelas artísticas de Mogán, tanto de música como de baile y por el alumnado de canto. Que acompañados también por integrantes de diferentes parrantas ofrecieron al público un variado repertorio con representación de prácticamente todos los puntos de Canarias. La muestra, celebrada bajo la carpa permanente de la mencionada plaza, contó con la presencia de un gran número de vecinos y vecinas e incluso turistas, así como con la alcaldesa en funciones, Ona Lebueno, y Ediles en funciones de la corporación local. Como les veníamos diciendo, Jean Dan comienzo las fiestas en honor a San Antonio el Chico. Y este domingo, el Centro Cultural El Mocán acoge el espectáculo Lo que esconde las risas de la actriz Blanca Rodríguez. Recordarles que pueden adquirir las entradas a través de agendamogan.es. Dentro del marco de la programación de las fiestas patronales de San Antonio el Chico 2023, este domingo 4 de junio a las 8 y media tendrá lugar en el Centro Cultural El Mocán la función Lo que esconde las risas de la productora y actriz canaria Blanca Rodríguez. Han pasado 18 años desde la primera versión de este texto que ahora su autor Santiago Escalante revisita junto a Blanca Rodríguez para contarnos una historia actual, la de Pino, una mujer que sobrelleva la vida cotidiana a golpe de medicación. Lo que esconde las risas es un monólogo donde el drama se convierte en comedia, una historia de nuestros tiempos complicados y enredados fundamentalmente por nosotros mismos. Para acudir a la función es necesario adquirir la entrada a través de la web agendamogan.es y son totalmente gratuitas. Hola, soy Blanca Rodríguez, actriz y productora de Lo que esconde las risas, una comedia de Santiago Escalante, escrita y dirigida por Santiago Escalante. Lo que esconde las risas tiene como protagonista a María del Pino, una mujer que vive sumida en la pobreza, en la enfermedad, en la obsesión por automedicarse, que lleva encerrada muchísimos años en su casa y que la pandemia y la pobreza le han dejado muchas secuelas, como tantísimas personas. Como su autor dice, Lo que esconde las risas es una comedia deliciosamente dramática porque esconden detrás de las risas muchos pozos de amargura, pero eso es lo que pasa en la vida habitualmente, nos reímos de cosas que son muy duras. Hemos estado de gira y para mí es un placer estar programada dentro de las fiestas de San Antonio en el municipio de Mogán, porque llevo muchos años yendo a actuar al municipio y tenía muchísimas ganas de estrenar el teatro nuevo, el centro cultural de Mogán. Así que el domingo día 4, a las 8 y media, espero verles a todos los que puedan ir y a todos los que quepan en el centro cultural para disfrutar juntos de lo que esconden las risas, porque vamos a descubrir que las risas esconden muchas cosas buenas y alguna dramática. Y también ya están disponibles las inscripciones para la charla educativa Cómo afecta mi edad a la sexualidad, que tendrá lugar el próximo lunes día 19 de junio. El área de atención psicológica del Ayuntamiento de Mogán organiza el próximo lunes día 19 de junio de 5 de la tarde a 8 de la noche la charla educativa Cómo afecta mi edad a la sexualidad, dirigida a mujeres en el periodo de la perimenopausia y la menopausia. Dicho encuentro lo imparte la doctora Luisa Esther Gutiérrez García del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y coordinadora del Grupo GESAEM, Grupo para el Estudio de la Salud Sexual de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. La charla es gratuita y tendrá lugar en el edificio de Servicios Sociales ubicado en la calle Damasco número 9 en Arguineguín. Para más información se puede llamar al 928 15 8800 extensión 51 o 36 y recordarles que el aforo es limitado. El pasado lunes un hombre tuvo que ser trasladado desde el muelle de Arguineguín en el helicóptero hasta el Hospital Insular en las Palmas de Gran Canaria por un semiahogamiento en una playa del municipio. Un hombre ha resultado afectado de carácter moderado al sufrir un semiahogamiento en la playa de las Marañuelas en la zona de Arguineguín, en el municipio de Mogán, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canaria. Los hechos se han producido sobre las una y media del pasado lunes en el citado lugar donde alertaron de que habían sacado del mar a un hombre con signos de ahogamiento prestándole la primera asistencia a un socorrista del servicio de salvamento junto a otras personas que estaban en el lugar. Hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario que valoró y asistió al hombre rescatado, a quien un helicóptero medicalizado del SUC trasladó con síntomas de semiahogamiento hasta el helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. En el lugar del accidente también se personaron efectivos de protección civil así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. El Ministerio para la Transición Ecológica destina 85 millones de euros para la generación de energías renovables en Canarias. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanza la primera convocatoria para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en las Islas Canarias publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Dotada con 84,9 millones de euros, la convocatoria se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y permitirá impulsar iniciativas vinculadas al almacenamiento energético y a la seguridad de la red, así como instalaciones con producción de hidrógeno verde, eólica marina y energías del mar, informa el Ministerio en un comunicado. El plazo para solicitar las ayudas está abierto entre el 1 de junio y el 28 de julio. La convocatoria gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía se dirige a proyectos presentados por personas jurídicas, públicas o privadas que recibirán una ayuda que cubrirá entre el 40% y un 75% de la inversión realizada. Los proyectos objeto de subvención apostarán por la incorporación de sistemas de almacenamiento en instalaciones existentes, en aquellas repotenciadas o renovadas tecnológicamente y en nuevas instalaciones de generación renovable. Se impulsará también el despliegue de instalaciones fotovoltaicas en superficies antropizadas o en zonas con actividad humana. En lugares como Mogán, donde la meteorología acompaña y prima la presencia del sol la mayor parte del año muchas personas se podrán ver beneficiadas de esta ayuda para la implantación de instalaciones fotovoltaicas que produzcan energías renovables para el autoconsumo. Seguimos informándoles pero pasamos ahora a las noticias de carácter regional y nacional. Canarias reivindica más que nunca su autonomía en un acto con sabor a despedida al auditorio Adán Martín en Santa Cruz de Tenerife ha acogido este martes 30 de mayo el acto oficial del Día de Canarias, una ceremonia que bajo el título de Tierra y Sal tuvo sabor a despedida sobre todo en el tono melancólico de Ángel Víctor Torres que pidió en su último discurso de la legislatura defender hoy más que nunca el estado de las autonomías frente a aquellos que quieren debilitarlo. Unas mil personas entre políticos académicos, escritores, músicos y deportistas de las islas asistieron a la ceremonia en el Auditorio Adán Martín donde el gobierno autonómico hizo entrega como es habitual de las medallas de oro y premios Canarias. La Orquesta Sinfónica de Tenerife se encargó de abrir la noche interpretando Tierra y Sal una obra del artista lagunero Julio Tejera que reúne cantos y danzas populares de las islas. Los reconocidos timplistas Benito Cabrera, Domingo Rodríguez, El Colorado y Germán López acompañaron a la Sinfónica sobre el escenario como solistas. Tras la emotiva actuación el gobierno de Canarias hizo entrega de los tres premios Canarias y las 14 medallas de oro. El galardonado con el premio Canarias en la categoría de comunicación Pepe Alemán puso voz a los premiados destacando que todos ellos nos hacen sentir orgullosos de lo que somos, de nuestra identidad y de esta insularidad abierta al mundo que para él es lo mejor que tenemos. Continúan las negociaciones para tratar de crear un equipo de gobierno en el Parlamento de Canarias. Los canarios hablaron este domingo en las urnas y el escenario dibujado de Canta la Balanza para que un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular sería la alternativa de gobierno tras el patacazo sufrido por el hasta ahora Pacto de las Flores que deja a Román Rodríguez fuera del Parlamento y borra unidas si podemos y que de cara a la próxima legislatura podría no necesitar llave dado que una posible abstención de Vox evitaría tener que contar con el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Un acuerdo que además podría venir acompañado de otras alianzas que permitirían a los nacionalistas recuperar grandes plazas perdidas en 2019. Ahora arranca una ronda de negociaciones en la que un acuerdo entre el PSOE de Ángel Víctor Torres y Coalición Canaria de Fernando Clavijo parte como la opción que mejores números da pero también se postula como la más complicada o casi imposible de llevarse a cabo. Ahí se abre un nuevo escenario en el que el Partido Popular cobra protagonismo. El acuerdo entre ambas formaciones le daría 34 diputados a los que se sumaría el diputado de Agrupación Herreña Independiente que pesa concurrir por separado con los nacionalistas desde un inicio comprometió su apoyo a un posible nombramiento de Fernando Clavijo como presidente del gobierno. Si bien esta suma no daría los 36 escaños necesarios para la mayoría absoluta se quedaría uno por debajo. Aquí entraría en juego Vox que irrumpió con fuerza las instituciones canarias y logró cuatro representantes en el Parlamento Regional. Estamos de enhorabuena en Canarias en cuanto a cifras del turismo. El 75,87% de los turistas que viajaron a Canarias en el primer trimestre de 2023 ya había estado en las islas con anterioridad y más del 44% lo había hecho en cinco o más ocasiones. Así se recoge en un informe elaborado por la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Haz Hotel, sobre el perfil de turista y las características de los viajes en los que analiza hasta qué punto se han producido cambios tras la pandemia del COVID. La isla que atrajo a un mayor número de nuevos visitantes durante el primer trimestre de 2023 fue Fuerteventura con un 29,54% y la que menos Lanzarote con un 18,69%. En cuanto a la edad, el 58,32% de los turistas que visitaron Canarias de enero a marzo pasado tenían más de 44 años frente al 60% del primer trimestre de 2019. Por islas, la que representa un incremento mayor en el segmento más joven es Fuerteventura pasando del 31,83% en el primer trimestre de 2019 al 42,32% en el mismo periodo de 2023. La única isla en la que se incrementa el segmento de mayores de 44 años es Lanzarote que alcanza el 63,93% en los tres primeros meses de 2023 frente al 60,29% del periodo equivalente a 2019. En lo referente a los acompañantes, el segmento más importante durante el primer trimestre de 2023 lo constituyen las personas que viajan en pareja, el 53,37% seguido de los que viajan con hijos que es el 16,11%. Y pasamos a hablarles de deporte porque el Dreamland Gran Canaria confía en tener más energía e intensidad ante el Real Madrid en el encuentro deportivo de esta tarde. El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, destaca que su equipo está preparado para el segundo partido ante el Real Madrid con la idea de hacerlo mucho mejor y tener más energía e intensidad. Reconoce que no tuvieron un buen partido en el segundo cuarto, el parcial les castigó y sentenció el partido en el pasado encuentro para Lakovic en el choque del pasado miércoles. Después de las pérdidas, los madrileños castigaron mucho con puntos en contraataque y por ello su equipo deberá estar muy sólido en defensa y acabar con rebote para terminar los ataques en transición. En cuanto al estado de la plantilla, el entrenador asegura que todos los jugadores están disponibles y preparando el segundo partido con la idea de hacerlo mucho mejor y tener más energía e intensidad. Lakovic considera que en esta eliminatoria el favorito es el Madrid, pero adelanta que su equipo tratará de hacerlo bien junto a la afición e intentará hacer de todo para devolver la eliminatoria a Madrid. Asimismo, el entrenador asegura que en el choque de este miércoles ante el conjunto madrileño, el Granca tiene su afición, una ambición extra para hacerlo bien y hacerlo todo al 100%. En el segundo partido de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa entre el Dreamland Gran Canaria y el Real Madrid se celebra este miércoles 31 de mayo a las 8 de la noche en el Gran Carán y Arena. Aunque en la jornada de hoy tenemos cielos despejados y temperaturas cálidas, puede que en la jornada de mañana lleguen precipitaciones al municipio de Mogán. Conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves. La previsión del tiempo para mañana jueves en Canarias será de cielos poco nubosos o despejados en Lanzarote y Fuerteventura, aumentando a intervalos nubosos a partir de mediodía y con baja probabilidad de lluvias débiles por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con lluvias en general débiles que se desplazarán de oeste a este del archipiélago durante el día. Serán más probables de madrugada en las vertientes norte y oeste y en la segunda mitad del día en zonas de interior y en las vertientes sureste donde podrán ser localmente moderadas. En la provincia oriental, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. En la provincia occidental, máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso. En la provincia oriental, viento flojo de madrugada que girará a lo largo del día a noroeste moderado. En la provincia occidental, viento del noroeste flojo de madrugada que se intensificará en la segunda mitad del día. En la isla de Gran Canaria, se esperan cielos poco nubosos durante la madrugada tendiendo a intervalos nubosos en las horas centrales principalmente en zonas de interior y en las vertientes este y sur con probabilidad de alguna precipitación débil ocasional que localmente podría ser moderada y en forma de chubasco. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en las máximas en la vertiente sur. Viento flojo variable de madrugada que girará a noroeste moderado en la segunda mitad del día. Predominio de las brisas en costa. En el municipio de Mogán, se esperan intervalos nubosos con probabilidad de lluvia escasa más probables durante la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso registrándose mínimas de 18 grados y máximas de 27. El viento será de componente oeste durante la mañana y de componente noroeste durante la tarde registrándose las mayores rachas en la segunda mitad del día. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Para disolver las cortes y proceder... Tras la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, el pasado domingo le siguió el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las generales al 23 de julio, algo que sorprendió a los españoles y también a Ángel Barceló, quien reaccionó en directo en Hoy por Hoy. Y se hizo viral al representar a todo el país. Se echó hacia atrás, levantó los brazos e hizo un evidente gesto de hastío y su sincera actitud. No tardó en difundirse en Twitter con memes, gifs y vídeos porque sentían que representaban a todos los españoles. Miren el particular método que tiene la profesora Elizabeth Coty de enseñar español a sus alumnos en Estados Unidos. En su cuenta de TikTok comparte vídeos en donde muestra a los jóvenes canciones de reggaetón modernas con las que explica el significado de las palabras de la canción en inglés mientras ellos las repiten en español. Temas como Ella Baila Sola, del cantante Peso Pluma ayudan a ampliar el vocabulario de estos chicos. Los vídeos alcanzan millones de reproducciones en TikTok. Un curioso método de aprender español, aunque no sé yo qué vocabulario aprenderán de esas canciones. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos tenemos que recordarles que esta noche a las 9 y media tienen una cita con el salpique. En la entrega de hoy hablaremos con Lorena Benítez, una bailarina de apenas 20 años de edad que ya tiene bastante experiencia en el mundo de la danza. Con ella abordaremos todo lo que representa para ella este mundo y también las dificultades que se presentan a la hora de que la danza sea su única profesión. Desde los 3 añitos o así yo le dije a mis padres que quería apuntarme a baile, a baile, a baile. ¿Qué pasa? Que mi padre no estaba muy de acuerdo. El baile es una de las cosas que me ha ayudado, quitarme totalmente la vergüenza y el miedo escénico porque yo antes no me atreví a ponerme delante de un escenario y bailar. Un día sin bailar es un día para mí que no he vivido. Exactamente, no he vivido. A mí me quitan el baile y es como si le quitasen una madre a su hijo, pues igual. ¿Bailarina se nace o se hace? Yo creo que se nace. No ven a los bailarines como algo esencial, pero hay dos puntos de vista. Porque claro, no me ves esencial, pero sí que me llamas. ¿Sabes? Entonces haz tú solo el espectáculo. Por ejemplo, yo tengo un show, pero a mí me pagan por el show, no me pagan por los ensayos que hago. Y los ensayos pueden ser de horas. Muchos cantantes sintiéndolo mucho no son nada, porque todos somos alguien, pero su show no funcionaría si no hubiesen bailarines. Así que hay mucha competencia porque hay mucho talento. Tengo una duda. ¿Tú cuando vas a una fiesta, eres la típica que se luce que sabes bailar o pasas desapercibida? Ya lo saben, esta noche a las nueve y media tienen una cita con el salpique. Ya está aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros nos queremos despedir con una actuación del día de ayer de esa muestra de folclore en la carpa de la Plaza Pérez Caldó con motivo del Día de Canaria. Volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. Isla de Fuerteventura, con su puerto del Rosario, con permiso de su alcalde, esta folquita le canto. Esta folquita le canto, esta folquita le canto. Isla de Fuerteventura, con su puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura, con su puerto del Rosario.